En el vídeo de hoy vamos a desvelar los mejores mitos de Minecraft ¿Serán todos verdaderos? Deja en los comentarios si te los sabías todos Y que no se te olvide ¡Deja tu like! ¡Trolero, trolero! ¡Trolero! 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 ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces? ¿Tanto grito? ¿Qué pasa? ¡Trolero! He estado enviando muchas cosas Y hay muchísimos mitos que quiero probar ¿Me acompañas? Porfa, 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 porfa ¿Pero mitos de qué? Pues mitos de cosas que dicen que son verdad Pero no sé si son verdad o son mentira ¿Cómo que el pan está más rico con atún? ¿Cómo va a estar el pan está rico siempre? Bueno, con atún también está bueno y me gusta mucho ¡Pilla tu pan, trolero, que vamos a empezar con el primer mito! Que está en casa porque, bueno, tal Dice Los diamantes y los huevos de tortuga tienen la misma forma ¿Cómo? Mira, mira, mira He preparado aquí en el segundo piso de nuestra casa Aquí no, este de cofre no es ¡Tarán! Huevo de tortuga y diamante ¿Tú lo ves que tenga la misma forma? Este es el huevo ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tienen la misma forma! Hola, pero qué flipante ¡Qué flipante! Vale, bueno, lo dejo ahí Ya lo he mirado suficiente Vale, entonces He preparado en muchos sitios un montonazo de cosas Por ejemplo, aquí Dice El pico de piedra puede picar lápiz la... ¿Qué haces eso? Eso con el diamante no puedes hacerlo, ¿eh? No, no puedo ¿Puede el pico de piedra picar lápiz la Azuli? Sí, ¿no? Pues vamos a probarlo Pico de piedra, trolero, píllalo y empieza a picar Tiki ¡Sí que puede! ¡Sí que puede! Bueno, es verdad que hemos empezado flojito Pero te prometo que hay algunas que son guapísimas Por ejemplo, aquí tengo un cristalico preparado, listo, clean En el que pone lo siguiente Los Enderman no pueden verte a través de los cristales ¿Eso será verdad? Que no, si son transparentes ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, yo voy a pillar esto por aquí Voy a hacer así ¡No te salgas! Bueno, se ha salido uno, ¿vale? Mira, vamos a mirar a un Enderman a través A ver si me ven Pues es verdad, no me ven Mira, son tontos ¡Hola, tonto! ¡Son tontos! ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Qué acabas? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tronero, corre! ¡Tronero, huye! ¡Corre! ¡Corre, tronero! ¡Corre! ¡Este botón lo ha quitado! ¡Pero qué pro es el Enderman! ¿Qué Enderman más pro, macho? ¡Jolines! Vale, tronero, vamos con el siguiente Que están en esta casa de aquí Mira, de hecho se puede ver que para allá, para arriba hay cosa, ¿eh? Pero aquí dice... ¡Se puede explotar una TNT con una caña de pescar! Mentira A ver, vamos a ver Tenemos lo siguiente, ¿vale? Yo voy... Vamos a venir por aquí para hacer la prueba y no reventar el mundo Vamos a poner... ¿Puedes picar aquí uno de piedra? ¿Con ese pico que tenías? Sí, claro ¿Y el pico? Me lo he dejado allí Pero serás bobo Bueno, en fin, da igual, no pasa nada Entonces, yo pongo aquí la dinamita Pongo aquí esto Y ahora... ¡Corre! ¡Se puede! ¡Y funciona! ¡Hola, qué locura! Eso no lo sabía yo, ¿eh? Eso... No Uy, va, ¿estás bien? Quiero quitar ese bloque Dice... Los gatos no sufren daño por caída Mentira ¿Eso es verdad o es mentira? Los gatos... Vamos, mi gato se cae y se mata, te digo Vamos a tirar un gato desde aquí arriba No me parece muy gracioso, pero... Igual es... Igual es bastante... A ver, toma El Enderman sí que se da daño por caída, ¿no? ¿O no? Adiós Vale, Tolero Y además, los Iron Golem tampoco, parece Vamos a ver Vamos con un gato ¿Vale? A ver ¡Adiós, Michi! ¡Guapo! ¡Sobrevive! ¡Hoy va! ¡Es verdad! ¡No te he hecho! ¡No te he hecho! ¡Yo sé! ¡Qué tonto, qué tonto! Vale, Tolero Haz eso ahí Perfecto, perfecto Uy, no, no veo Hola, colega Vale, a ver Vamos a ver Empújalo ¡Compra pan! ¡Tampuja hace daño! ¡Ya tú sí! ¡Que yo también! Yo bajo por las escaleras Vale, Tolero Pues por aquí tenemos la siguiente prueba Y es que pone El tulipán blanco no da tinte blanco ¿Eso qué? ¿Cómo que no? Eso ¿Eso qué? A ver Mira Un tulipán blanco A ver, píllalo ¿Y qué pasa con eso? Ay, queda gris Mira ¿Pero por qué da tinte gris? ¿Qué blanco? Si es un tulipán blanco ¿Por qué da tinte gris? El blanco se saca del polvo de hueso Pero no tiene sentido Si es un tulipán blanco Tendría que dar blanco Ya, ya, ya Pone manzana dorada más dos efectos Claro, normalmente una manzana dorada cuando te la comes Te da A ver, ¿qué te da? Te da regeneración y absorción Y se supone que hay una probabilidad De que después de comerte muchísimas manzanas Te acaben dando tres efectos No sé cuál es el tercero, la verdad Así que vamos a comer manzanas a ver si lo conseguimos Yo creo que esto es mentira Yo también Porque mira que me he comido manzanas de oro en mi vida de minecraftiano Y nunca me han dado tres efectos Y ahora llevo catorce manzanas Quince Dieciséis Me estoy empachando, ¿eh, trolero? ¡Jolín! ¡Qué dolor de barriga! Nada, definitivamente esto es mentira Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios Pero yo creo que esto es completamente mentira No voy a estar comiéndome un stack de manzanas, la verdad Pues, se acabó Estoy lleno, ¿eh? Y a él sigue A ver si... ¡Que no, trolero! ¡Que no da ya! Mira, ven y tu hermano a... Ahí está ¡Pasa, Rodrigo! ¡Adiós! Vale, continuemos por aquí Dice La bruja es inmune al fuego No ¿No? Vamos a entrar y lo probamos ¿Sí o no? No sé Lo comprobamos, lo comprobamos Pillamos la bruja Cuidado que no te tire cosas Y le meto lava Pues yo creo que es mentira eso, ¿eh? No parece... No... Eh, tengo tres efectos Veneno también Sí funciona lo de la manzana Sí funciona lo de la manzana Es que se suponía Que... Que la tontería esta de la bruja Se tomaba una poción de... No le ha dado tiempo a la pobre No le ha dado tiempo a tomárselo, la verdad Vale, trolero El siguiente está... Por aquí mismo Yo creo Sí, sí, sí Este de aquí Lo que pasa es que para este de aquí Vamos a tener que esperar Que se nos quite el veneno Porque si no Va a ser complicado Entonces dice Puedes pasar la lava corriendo sin saltar ¿Puestrolero o no? Voy yo, ¿eh? ¡Ah! No, no, no No he podido No he podido, no he podido ¡Eh! ¡Lo he hecho! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí se puede! Vale, pero me gustaría dejar de quemarme, por favor Vale, bueno, bueno, bueno Si es que se puede Pero porque al principio no ha pasado No ha funcionado A ver Es que no funciona siempre Hay que ir muy recto ¡Uf! Muy recto y mirando por arriba ¡No! Me he caído No, 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 no Me muero Me muero ¿Por qué te subes en el caballo? Porque me he caído dentro de la lava No, 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 no Agua, 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 agua ¡Agua! ¡Sopla! ¡Agua! Oye, por favor No quiero bajar hasta ahí abajo Dice El zorro puede usar un tótem ¿Eso qué? ¿Qué dices? A ver, ¿tienes algo para matar al zorro? A ver No tengo Pongo el zorro Le doy el tótem A él se lo agarra Vale Y ahora hay que soltarle bofetones A ver si usa el Toma 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 ¡Ala! ¡Sí, es verdad! ¡Lo ha usado! ¡Qué guapo! Veo cómo me ha flipado eso, eh ¡Venga! ¡Oye, qué guay! El siguiente está aquí abajo, trolero Y es que hay un mito Que se lleva diciendo muchísimo tiempo en Minecraft Y es que la caña de azúcar Crece más rápido en arena Que en la tierra ¿Eso es verdad o es mentira? Vamos a estar aquí 20 años No te preocupes ¡Velocidad por 300! ¡Ojo! Va ganando Va ganando Ha ganado la tierra, ¿no? Sí, ganó tierra Yo creo que lo han hecho a la par Yo creo que lo han hecho totalmente igual, eh A ver si quito todo esto rápido A ver quién gana ahora ¡Ojo! Es que van igual, eh No, gana tierra, eh ¡Ah, ha ganado arena! Porque no ha faltado ahí Bueno Siempre falta este Literalmente es mentira O sea, crece igual de rápido en ambas No... Con nada No hay ningún cambio Así que chill Continuamos Y es que, trolero No sé si sabes Que los esqueletos Nunca fallan Una flecha Sí Bueno Así, estamos por aquí Para que esté debajo de esto Y no se muera el men quemado Me pongo tal que aquí Y como podrás observar El esqueleto siempre acierta No, la verdad que Si eres más rápido que él No acierta una, la verdad ¡Coba, tonto! ¡Quémate, tonto! ¡Quémate, tonto! Toda una Ahí está ¡Quémate, tonto, tonto! ¡Quémate! ¡Calvo! Ahí está Pues ya está Bueno, en fin Dejémosle ahí, tranquilo ¡Vamos con el siguiente! Bueno, trolero Y es que el siguiente mito dice Que se pueden saltar Cinco bloques en Minecraft ¿Cómo? Yo tampoco lo sé O sea, no sé cómo se hace Pero se supone Que si tú haces Mucha, mucha velocidad Y mucha ¡Aaaaaa! ¡Ah! No, no, no No, no Es que se supone Que se puede saltar Cinco bloques en Minecraft Pero es difícil ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! No saltes, la verdad ¡Trolero! ¡No! Tampoco Es que es fatal ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay! ¡Casi llego! ¡Uf! Si lo consigo yo también ¡Uf! ¡Si se puede! ¡Venga, una última vez! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Uh, chaval! Buah, yo creo que es mentira, ¿eh? Pero me he quedado a nada No, no te puede ¡Me he quedado a nada! Yo creo que es mentira, ¿eh? Pero... Mentira, mentira Yo creo que entraba la primera, ¿eh? Y esto no... Te has comido una buena torta Me he dado una torta que flipas Así que esto definitivamente también es mentira Por aquí tenemos que picar Abajo siempre hay lava A ver, siempre no Bueno, yo voy a picar aquí mi pico de diamante Y me voy Me voy A ver si llego a lava Venga, pico, pico Pico, pico, pico ¿Vienes o no? ¿Voy contigo? Venga Pico, pico, pico Aquí picamos mucho más rápido Pico, 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 pico No creo que... Vamos, vamos, vamos Yo no creo que esto sea verdad, ¿eh? Pero bueno No creo Vamos a ver Picamos, picamos Estamos picando mucho... ¡Ah! ¡No, tío! Pues sí que era verdad Pues nada, torlero Parece ser Que sí que era verdad No piquéis hacia abajo nunca Llegáis a lava No, no se puede Llegáis a lava No se puede Aquí que hay Dice El evocador Cambia el color azul de oveja a rojo ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Qué? A ver Yo pongo aquí una oveja Y la pongo azul Y ahora pongo un evocador ¡Hala! ¡Corre, huye! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, me muero, me muero, me muero! ¡Corre, huye, corre, huye! ¡Corre, huye, 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 corre! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué guantazo! ¡No! ¡Uf, medio corazón! ¡Es como una manzana dorada! ¡Vamos a ponerla! ¡Pero inútil! Y por último, trolero dice Si matas a un piglin de un solo golpe El resto no te ataca ¿Eso será verdad o será mentira? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a probarlo! ¡Vale, mío! ¿Cuántos piglins hay, trolero? Voy a matar a uno A ver si el resto viene a por mí A ver ¡Toma, piglin! ¡Uh! ¡Mira! ¡Toma, piglin! ¡Toma, piglin! ¡Toma, piglin! ¡Toma, piglin! ¡Oye, que yo no soy un cerdo! ¡Sí lo eres, sí lo eres!